Sin hacer nada, simplemente una pequeña presión para que el sistema no se desconectase. Y luego también una pregunta importante es si tiene sentido ya comprar un coche que parece que las generaciones más jóvenes no piensan tanto en comprar, sino en coches compartidos, en el car sharing o en el alquiler de coches, etc. O en el transporte público, evidentemente. Y por último, un coche que se devalúe o se revalorice. Cualquier coche tradicional, según sale por la puerta, ya vale menos. Pero estos coches se actualizan. Mi coche es mejor que cuando lo compré hace más de un año. Porque se ha ido actualizando, tiene más autonomía, tiene más potencia, es más inteligente, porque cada semana más o menos se actualiza y el coche mejora drásticamente. Entonces, bueno, esto es lo de la energía nuclear que hemos dicho. La buena energía nuclear es la solar. No nos olvidemos que el origen de la energía solar, actualmente captada desde el planeta Tierra, más por técnicas fotovoltaicas que no por termos solares. Entonces, esta innovación disruptiva es la que tenemos que buscar también en nuestros procedimientos. No solamente es cortar troncos y afilar, sino inventar la sierra. Y hay que saber que las bombillas no surgen de una mejora sostenible o continua de las velas. Ni Ford crea el coche en serie, el modelo Ford T, digamos, ante una mejora de razas de caballos. Eso no es así. Bueno, estos coches están preparados, este coche que tengo yo desde hace más de un año, ya ha vendido en Europa, en todo el mundo, es el coche eléctrico ya más vendido y eso que hace menos de tres años que está a la venta, está preparado para ser un robot taxi. O sea, es decir, hay una cámara interna que permitiría, si la legislación lo permite, que no es el caso todavía, tiene aparte de las nueve cámaras externas, los doce sensores, el radar que ve por debajo de los camiones que vienen por delante, una cámara interna que permitiría decirle, no te voy a tener el 92% del tiempo en el garaje, que es la media. Perdonad, ahora se ha terminado una grabación, la vuelvo a poner. Ahí está. Bien, entonces, es un concepto muy extraño, pero realmente es así. Este coche se podría, una vez de llegar a casa, decirle, ahora vete a ganarte un sueldo y sí que te reclamo para que mañana a las ocho estés aquí porque te voy a necesitar. Y está preparado para ello, aunque ni la legislación ni el software actual lo posibilita. Pero, puede sonar inverosímil, pero es así. También, una cosa importante, y luego iremos a unos resúmenes que vamos a llegar ya, un coche eléctrico no debe ser la evolución de un coche térmico. Fijaros, aquí hay una... habría que detenerse mucho, pero el Tesla Model 3 mide lo mismo que un Audi A4. Un coche que conocéis, un coche no muy grande, pero es radicalmente distinto. No sé si llegáis a distinguir bien que la distancia entre las ruedas, lo que se llama la batalla del coche, es mucho mayor en el... ok, Google, quita alarma, me está diciendo que ya estoy aguantando los 10 minutos. Fijaros que no tiene voladizos delanteros, por delante del paso de rueda delantero o trasera, apenas hay prolongaciones de la carrocería. La distancia entre ruedas es más larga porque ahí abajo tiene todas las baterías, lo cual le da un centro de gravedad muy bajo, una estabilidad máxima, y es un coche nacido ex-nobo, o sea, enteramente nuevo para que pueda... Perfecto, vuelvo dentro de 10 minutos. Bien. Bien, aquí también lo que vemos es que es muy importante, aquí tenéis un libro, que seguro lo habéis leído, el del Cisne Negro, y es... esto es un verdadero Cisne Negro. Es un hito en la historia porque no debemos ignorar que siempre vemos el mundo a través de un modelo, de un modelo precedente. Tenemos que cambiar las gafas de visión, ¿no? Y bueno, aquí, muy rápidamente, o sea, innovar disruptivamente es cambiar las normas de juego. Fosbury, cuando salta hacia atrás, que por un momento no se sabe si es correcto o no es correcto, si entra, hace que el salto de altura mejore en un metro y pico en apenas unos meses. Y este es un cambio verdaderamente disruptivo, ¿no? Algo parecido es este diseño, voy a descartar esto, es este diseño en el que hay unas plataformas modulares sobre la cual se ponen carrocerías distintas, que es un poco el retorno a lo que es la historia del automóvil, ¿no? Esto es lo que es un coche eléctrico, pero nació de eléctrico. Siempre que os digan, no, este modelo de Hyundai está en térmico, en híbrido, en híbrido recargable y en eléctrico, pues malo, porque el diseño de una cosa y de otra debe ser radicalmente distinto. Bien, no sé si os estoy aburriendo, si vamos demasiado, pero concluyo ya casi en un minuto porque esto habría que detenerse más. La recomendación que hace poco, en una jornada en la que estuvo Luciano, que no sé si se pudo quedar, la recomendación que hacíamos desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos es que este cambio es irreversible y la recomendación que hacíamos era que probéis un BEV, que es un vehículo eléctrico a batería, porque en ese momento uno se da cuenta de la diferencia que hay absoluta, no todos los mitos que hay al respecto caen. Pero también insistimos en que no te los venden, porque cuando veías a un concesionario no quieren, porque hay muchos intereses en contra, en primer lugar los propios concesionarios, porque un coche eléctrico no híbrido, no tiene mantenimiento y eso altera radicalmente el modelo de negocio de los concesionarios. Habitualmente los coches convencionales, los concesionarios de todas las marcas no ganan nada, incluso hay quien vende a pérdidas o ganan una cantidad de unos centenares de euros. Es verdad que es un cambio radical en las profesiogramas de talleres y demás, pero por salud al final uno respira en primer término los óxidos de nitrógeno de su diésel o por ecología, por economía y autoconsumo. Incluso yo doy al dato que en un año de finales de febrero, que es cuando llegan a Europa hasta febrero de este año, yo he hecho 20.000 kilómetros por 27,84 euros, o sea ni uno más, porque cambia el modelo de repostar. La gente dice, no, es que es muy costoso repostar, yo no tengo una instalación en casa, pero la tendré que usar ahora si no me dejan sacar el coche, pero bueno, puede durar meses el coche perfectamente quieto. Entonces el coste es mínimo y no hay nada más, hay que rellenar el líquido limpia para bresas y los neumáticos, pero el cambio es radical. Entonces, esta es la innovación disruptiva, es la convergencia de varias tecnologías con movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es maravillosa porque los motores son muy pequeños, son sumamente potentes. Aquí cuando diseñan el Tesla dicen, pues qué le vamos a poner, el Model 3 dicen, pues pongamos 200 caballos delante. Como es inteligente y comienza propulsando desde atrás y luego en mantenimiento en autopista tiran el motor delantero, pues pongamos 270 caballos atrás, pero no son muchos caballos porque se suman directamente. Bueno, pues entonces lo vamos a limitar porque para qué más potencia, etc. Le vamos a dar conducción autónoma, le vamos a permitir que se comparta, le vamos a permitir esa conducción autónoma hasta el modelo de robotaxi y luego, bueno, le añade mucha inteligencia artificial porque querámoslo o no, van tejiendo mapas, va grabando en todo momento las cuatro de las ocho cámaras que tiene. El día pasado, yendo de compras, pues me paró la chancha, muy bien parado y bueno, le expliqué dónde iba, pero todo eso, como cualquier otra cosa, que era grabado también por las cámaras del coche, si no la recojo, no. Entonces, bueno, finalmente, también aquí la recomendación que hacíamos era, vamos aquí, era, bueno, pues hay que, si uno no tiene prisa, es mejor esperar a que haya más competencia porque el único hándicap real es el coste de adquisición actual y para alguna gente que siempre pide estos datos, pues le recomendábamos que tuviese una batería, que es lo que mide la capacidad de almacenamiento de energía de al menos 50 kilovatios hora y no hay ninguna ansiedad de autonomía y una encañifa a...